¿Dónde te has ido? ¿Dónde estarás? Si te he marchado sin despedirte Y nunca, nunca más volverás Si te he marchado sin despedirte Y nunca, nunca más volverás Sigue tu vida, sigue tu vida Chiquita, te olvidaré Y entre canciones, copas y amigos De mi memoria te borraré Y entre canciones, copas y amigos De mi memoria te borraré Sabrás, sabrás Que mucho te busques Sabrás, sabrás Que mucho te lloré Sabrás, sabrás Que mucho te busques Sabrás, sabrás Que mucho te lloré ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estarás? Si te has marchado sin despedirte Y nunca, nunca más volverás Si te has marchado sin despedirte Y nunca, nunca más volverás Sigue tu vida, sigue tu vida Chiquita vida te olvidaré Y entre canciones, copas y amigos De mi memoria te borraré Y entre canciones, copas y amigos De mi memoria te borraré Sabrás, sabrás Que mucho te busqué Sabrás, sabrás Que mucho te lloré Sabrás, sabrás Que mucho te busque Sabrás, sabrás Que mucho te lloré Sabrás, sabrás Que mucho te busque Sabrás, sabrás Que mucho te lloré Sabrás, sabrás Que mucho te busque Sabrás, sabrás Que mucho te lloré Sabrás, sabrás 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 Gracias.